Música Fue como pluma del viento y su juramento a su que le traicionó Da que nos la vio amante y huyó constante y poco después se entregó Música Señorito con dinero la lograron sin tardar Fue el besito sincero y su abogado hombre en pecado Y una noche de luna el silencio rompió Y la guitarra borrona y sacó La guitarra borrona y sacó La guitarra borrona y sacó ¡Ale! 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 ¡Bravo! ¡Ale! 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 ¡Ale!